Diccionario. Arroba diccionario. Empaparse. En un sentido general, empaparse, significa mojarse completamente con un líquido, generalmente agua, hasta quedar saturado o totalmente empapado. Este término se usa comúnmente para describir la acción de ser cubierto o absorbido por un líquido, como cuando una persona se empapa bajo la lluvia. Además, de manera figurada, empaparse, puede referirse a la absorción profunda de conocimientos, información o experiencias, como cuando alguien se empapa de cultura o se empapa de un tema, lo que implica una inmersión total en dicho contexto.